Su puta madre, no mames, esa chingadera me va a asesinar, mi madres, mi madres, no quiero los pinches papeles ya, el bosque está de la verga, pague sus impuestos, soy tu pinche familia llena de criminales, yo que chingados tengo que ver en todo esto, a la verga me voy a ir a vivir con los pinches gorrones a vender tacos, puta madre.